¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso tuvo! ¡Diagnelo! ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! ¡Dangiela! ¿Qué pasó, Daniela? A ver, cuenta, cuenta. ¿Qué pasó? ¡Parece el chivón! ¡Vamos, cabezas de la avenida Carolina! ¡Vamos! ¡Dale, Lelix! ¡Dale! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, vamos! Tranquilo, ¿qué? ¡Abajú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya pasado! ¡Dale, dale, montón! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos separados! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡ si ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Vamos, ya pasa! así puede vamos 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 apriétalo 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 cuidado que hay un tiburón para i i i i i i i i Ya perdió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mami! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Mami! ¡Para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concentrado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!